ir hacia el West, ir hacia el West, vaciar al West, vaciar al West, vaciar al West, vaciar al West, comer todos y todos y vamos hacia el Sur del Camino, Sur del Camino, Sur del Camino, sur del Camino chicos preparados para ir al Sur. De momento nada, el Braza, aliados no peguéis. Esperen que les avisé cuando Braza esté vaciando. Vale no los veo ahora, los enemigos, te veo a los enemigos. No veo a los enemigos, no veo a los enemigos. Vale los veo, están después del puente chicos. Poneos al ESTE del puente, al ESTE del puente os quiero. Y no quiero que peguéis a Braza muchachos, Quiero que hayáis inmediato al norte del puente, pero desde aquí. Noreste del puente desde aquí, chicos. Noreste. 3, 2, 1, hacia el puente. Hacia el puente, hacia el puente, hacia el puente, hacia el puente, hacia el puente. Puente chicos, vale un pie de la zona, vale un pie de la zona. Ya va a quedar, va a quedar. No va a quedar salido. Va a quedar salido. Va a quedar salido, va a quedar salido. ¿Oíste? Dile a los de brazo que sean íngulos que fonten a ese puente. Ahora hacia el otro lado, chicos. Ahora hacia el otro lado va a ser linge vale vale vale. Ahora hacia el otro lado va a ser. cuando yo os diga, chicos, cuando yo os digan 3, 2, 1... nosotros hacia el norte después del puente hacia el norte después del puente ya está, vaquear, vaquear rápido que sea un back rápido, chicos que sea un back rápido vamos a ir hacia el norwest ahora vamos a cambiar la zona venid hacia el norwest venid hacia el norwest del puente venid hacia el norwest del puente, chicos matan a este loco que usted solo venid hacia el west Sí, sí, estoy yendo hacia el west, venid aquí, matadme a esta gente Dile que voy a hacer en inglés Desde el west hacia el norte Que si puede entrar por el otro lado Yo sepa, yo sepa, vamos a su frente Venga, va a hacer, vale, va a hacer Venga, vale, vale Vamos a hacer esto otra vez, al puente, al puente No le peguéis a Reyes, no le peguéis a Reyes O sea, a los de, joder, tenemos todo aliado Vale, tenemos a los de boy, chicos Tenemos a los de boy de acá, prepárense A ver si podemos hacer algo nosotros ahora En 3, 2, 1 No, cruzamos con cascos y hacemos inguis al puente Y hacemos inguis al puente No, solo es rápido, es rápido, chicos, y ya vaquén Ya vaquén, ya, vaquén, ya, vaquén, ya, vaquén Tienen la forma de un puente Vamos al sureste, vamos al sureste ahora Después del puente, detrás del puente al sureste Sureste, sureste, sureste ¿Dónde se ha metido otra alianza? Tiren botes al sureste Tiren botes al sureste, tiren botes al sureste Botes al sureste, botes al sureste Vamos rápido, 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 rápido ¿Dónde están ahora? Sigue sureste, sigue sureste Vamos a arruzarnos con brazo y todo Vale, 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 montar otra vez chicos Montar, 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 montar. Montar, montar. Tengo que empezar a caer con vosotros. Vamos hacia el surwest, vamos hacia el surwest. Surwest, chicos, detrás de los de brazos. Surwest ahora, surwest ahora. Podríamos entrar uno por delante, uno por detrás, uno por un lado, eh. Vamos hacia el norwest, vamos hacia el norwest, chicos, donde están las calaveras. Pero no os contéis mucho, os contéis mucho. Quedaros detrás de los de brazos ahora, de momento. De verdad, vamos con la alianza. ¿Dónde están? De verdad, tengo otra la NB. ¿Dónde están? No, 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 no. Vale, quedaros aquí, joder aquí, joder aquí, joder aquí, pero es un caos. Joder aquí, joder aquí, joder aquí. Esto no es el puente, está en el puente, está en el puente. Ok, ok, regresamos al puente, chicos, no eres tú, no eres tú. Aquí lo tengo conmigo, lo tengo conmigo aquí. Vale, 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 vale. No eres tú del trámine, no eres tú del trámine. Vamos al puente. Subamos hacia el norwest, subamos hacia el norwest, conmigo, chicos. Crucéme el choc, crucéme el choc, crucéme el choc, crucéme el choc. 55 angustizادos. Tryg'dar fronnes, desmontados, desmontados, desmontados. Chicos, dile alic tome, a vez, al west ahora mismo, loco. Que haya el pin² de detrás. FaroM, 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 FaroM. FaroM, 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 FaroM. FaroM. ¿Para qué en esto? 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 ¿Para qué en esto chicos, si no nos van a violar todos corriendo nos van a matar corriendo sigan, sigan, pasen el puente pasen el puente, pasen el puente giren la front del puente ya, va, 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 va sigan el surweb, sigan el surweb, sigan el surweb, salgan de ese puente salgan de ese puente, chicos, salgan de ese puente vamos a tirar nosotros un ninguis rápido, solo es rápido tiren las 6 y se van corriendo, ¿vale? cuando les diga, sigan vaquiendo el surweb sigan vaquiendo el surweb braza, ¿dónde está? ¿en qué parte está? ¿tenemos por detrás enemigos? está arriba del puente, está arriba del puente a norte del puente, listo, listo, listo la hacemos cara al puente, la hacemos cara al puente muchachos, la hacemos cara al puente una habilidad más puesta la hacemos cara al puente Baken, 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 Baken ¿Vacen, Baken, Baken, Baken? ¿Reyett Party en el aliado? sí, Baken, Baken, Chico, salgan de ahí salgan de ahí, salgan de ahí, a Reyes no le peguen no le peguen, me dijeron que no le peguen a Reyes, no peguen, no peguen a Reyes no pegarles, Reyes, sí hermanos Reyes son enemigos me dijo Daddy que no, que estaban en contra de ellos, meurtro ¿Vale? 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 Si ya no les peguen no les peguen porque ya están peleando con voy también. Listo. Siguen en su hués. Vamos a dar la vuelta otra vez. Vengan en el hués, vengan en el hués. Intenten tirar botas atrás y nos volvemos a montar para buscar a esta gente. ¿Dónde está la alianza? Eh, Rejek nos está pegando muchachos. Rejek nos está matando. Vale, pues les vamos a pegar. Dile a alguien que nos está pegando loco. Dile que nos está pegando aquí. ¿Pero dónde está? Estamos aquí. Estamos con él, estamos con él. Bueno, con la gente que tiene el de sumos y todo más. Vamos hacia el noreste, vamos hacia el noreste, muchachos. Vamos hacia el noreste, chicos. Vamos hacia el noreste ahora. Vamos hacia el noreste ahora. Caminando, eh. Todo el mundo caminando. Agasta a Brasa. Sí, pues caminando, chicos. Caminando, caminando. No peguen a Brasa, no peguen a Brasa. Subimos el tono. Dale, vaquen, vaquen. Vaquen ahora, vaquen ahora. Tengo agüita ahí. Tengo agüita ahí. Tengo agüita ahí, tengo agüita ahí. No jodas, bueno. Vamonos, botas, chicos. Vamonos, botas, y fuera, botas, y fuera, botas, y fuera, botas, y fuera. Monten, 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 monten y vamos al surwest. Monten y al surwest, monten y al surwest. Monten y al surwest. Rau, yo grabé. Yo estaba grabando lo que te mataron. Vamonos, chicos, vámonos. Vamonos al surwest. Vamonos al surwest. Vamonos al surwest, vamos a surwest. A la puerta al surwest. ¿Ya nos barrieron o qué? Eh, no, no barrieron, pero somos muy pocos. Eh, acá al lado. Vale, vale. Vale, listo, listo, listo. Nos vamos, chicos. Puta, cuantos francos enemigos diferentes se han leído a este tío. Pereza. Amigo, hay ratas inmundas en el mapa, boludo. Lo fueron a matar a Edek, dios mío, boludo. No, aquí, hijo, el tema. Marico, si, el desgraciose montó al lado mío y me llevó una sangradora. Sí, 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 te la tiré cosas, boludo. Vale, le voy a matar a Edek. Vamonos, vámonos acá, vámonos acá, chicos. Puta, se me cayó, hermano, qué asco. Vamonos, vámonos, sureste, sureste. Terminando los ZDZ, te voy a enseñar cómo usar GFN, ¿vale? No, no, no. No es un ordenador, no es un ordenador, es un internet. Por eso. ¿Con internet también es joda? Es que vamos a llegar a lo mismo. Si juego en GeForce es lo mismo. Está misma cagada si tengo el internet mal. ¿Lo has probado? Rose, de hecho te va a ir peor con el GeForce, ¿no? Si tienes mal internet. Sí, no quiero jugar pixelado. Rose, hay que ponerle comida a usted, fíjate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.